Muy buenas noches para todos nuestros seguidores en Savage Consultores A continuación en la presente oportunidad les mostraremos como pasar del espacio de representación RGB Esto es red, green, blue, en español significaría rojo, verde y azul Al espacio de representación de escala de grises empleando fórmula en el lenguaje de programación Ruby No sin antes comentarles que esta sección de Savage Consultores está patrocinada o tiene el auspicio de Andrea Sánchez Design Disponible en la siguiente página de Instagram www.instagram.com slash andreadesign En la cual es un outlet femenino que hace envíos a todo Colombia La compra es totalmente asegurada Y la información en el teléfono 311-879-4856 Repetimos 311-879-4856 Válido en Colombia solamente Aquí pueden ver algunos de los autos con la modelo Eliane y el Garrido Barranquillera Y algunos de los diseños los cuales esperamos que ustedes puedan visitar Y que también puedan comprar Son unos diseños muy lindos Unidas de pavos para mujeres Que deseen Vierse Adorables Tanto de día Como de noche Entonces bueno Ahora si entrando en materia Vamos a Vamos a Vamos a mostrar aquí A nuestra carpeta de procesamiento digital de imágenes Que vamos a crear un script Que sea en Ruby El cual lo vamos a llamar RGB to Grade Destrición Ruby Una vez que lo hayamos creado Procederemos a editarlo Con el Nopad++ Y vamos a hacer lo siguiente Entonces vamos a definir un método Ese método lo vamos a llamar RGB RGB to Grade Lo vamos a llamar así Y recibe como parámetros el valor de R, el valor de G y el valor de B Que serían las componentes Red, Green y Blue Y que vamos a retornar Vamos a decir Que I Es igual a 0.299 Que multiplica al valor de R Más 0.5876 Que multiplica al valor de G Más 0.114 Que multiplica al valor de Blue Entonces para que esto quede más claro Vamos a Colocarlo en paréntesis Tal cual como lo estamos haciendo Y que vamos a retornar Vamos a retornar El valor de I Y ya en el programa principal Vamos a decir Puts Que sería imprimir Y Y Puts No es Puts Perdón Puts Y colocamos aquí Grade Igual a Hashtag Y el valor de RGB To Grade Ingresamos Ingresamos tres valores Por ejemplo El 215 Pero vamos Los colocamos en el intervalo 0.1 Entonces pongamos 0.56 0.18 0.45 Es decir Vamos a trabajar con los valores RGB Vamos a colocar el comentario RGB En el intervalo 0.1 Vamos a irnos aquí a esta ruta C Procesamiento digital de imágenes Entonces damos clic en todos los programas Accesorio Símbolo del sistema Y vamos a cambiar Vamos a cambiar de Directorio C Ejecutamos el script Decimos Ruby Ruby Dash Run Y el nombre del script sería RGB To Grade Destricción Z La Ruby Y nos dice Ah perdón Nos hace falta aquí algo importante Es RGB To Grade Pero está con el número 2 Entonces Repetimos Es el nombre del archivo Y nos dice que tenemos tres errores Y es debido a lo siguiente Que Formal argument Cannot be a constant Exactamente Eso significa Y lo hicimos Totalmente a propósito Para Ilustrar el siguiente concepto El nombre del archivo No puede tener aquí Un número Sino que debe ser texto Eso significa Ese error Entonces Si le decimos aquí CLS Lo volvemos a ejecutar Aquí le colocamos To Grade Y seguimos obteniendo El mismo error Y aquí Lo hemos hecho Totalmente a propósito Para ilustrar otro concepto Y es que Al parecer Estos datos Están reservados De alguna manera Esas variables Entonces vamos a llamarle aquí X Y Y Z Y aquí va a ser X Aquí va a ser Y Y aquí va a ser Z Saben que el nombre De las variables No es relevante No es relevante Lo importante es Que sean las componentes Red, green y blue Ahora si Lo guardamos Minimizamos Y Volvemos de nuevo A hacer el intento Ahora nos está diciendo Que Hay un problema Aquí Con La asignación De la constante Donde tenemos 0.299 Y es debido A lo siguiente Esto también era para Ilustrar un concepto Es decir X Es igual A X Que lo pase A real Lo mismo que Y A Y Que lo pase A real Y finalmente Que Z Sea igual Sea igual A Z Pero que lo pase A lo real Entonces sería Un punto Muy bien Ahora si Volvemos a hacer La prueba De ejecución Y nos dice Que tenemos Todavía Un error Y es efectivamente Porque Nos hace falta Algo Muy importante Que quiero Que ustedes Se den cuenta Vamos a llamarle Aquí Vamos a decir Aquí Return Simplemente Esto va aquí Aquí le decimos Return Ahora si Hacemos la Multiplicación Un despectivo Muy bien Volvemos CLS Y tenemos El valor De grade Que en este caso Fue de 0.324508 Ahora Si lo ejecutamos Con otros valores Por ejemplo Que tal Si aquí tenemos 1 Aquí tenemos 0.25 Aquí tenemos 0.68 Entonces le damos 8 Guardar Volvemos Aquí Lo explicamos Y obtenemos El valor De grade Que sería 0.53482 Entonces Con un script Como este Desarrollado En ruby Ustedes pueden Llegar una imagen Por completo Y convertir Cada uno De los pixeles A su representación En la escala De grises Utilizando La fórmula Que Está expuesta En la línea Número 6 Tal cual Como ustedes Pueden apreciar De hecho Vamos a hacer Una prueba Adicional Comentando Lo que tenemos Aquí Para que ustedes Vean lo que sucede Y obtenemos El resultado Correcto ¿Por qué no hay Que convertir A float Porque los argumentos De entrada Ya son float Y además Aquí al multiplicar Las constantes Multiplicativas Son todas float Entonces Rubir infiere Que estamos trabajando Con números Reales Por lo tanto No hemos sabido Hacer la conversión Sería redundante Vamos a hacer Un último ejemplo En este caso 1.12 Y aquí Vamos a hacer 1.978 Para obtener El valor Procediente En escala de grises Que sería Este El valor En escala de grises Sería 0.196954 Value 0 Y termina En 2 Nosotros Debemos De ponerlo de acuerdo Y Definir Cuántos decimales Vamos a utilizar En la representación Pueden ser 3, 4, 5, 6 Lo que ustedes quieran Pero uno Por practicidad Baja con 4 O con 5 cifras Decimales Entonces ya Para terminar Deben de tener presente De verificar Lo siguiente Si Si Hacemos la pregunta Si Y aquí terminamos Con n Entonces Si X Es Menor que 0 O Ya aquí colocamos El carácter De pai X Menor que 0 Vamos a utilizar Si X Menor que 0 O Y Es Menor que 0 O Z Es Menor que 0 Entonces Que va a retornar Va a retornar Argumentos Vale O incorrecto Mejor Argumentos Incorrectos Y aquí vamos a decirle Que el encoding Sea U T O Bueno Lo mismo acá Preguntamos Si X X Es mayor que 1 O O Y Y Es mayor que 1 O Z Es mayor que 1 Que va a ser en este caso Lo mismo Return Argumentos Argumentos Incorrectos Y aquí le decimos n Entonces vamos a probar Vamos a colocar aquí por ejemplo 1.2 Que sería un argumento incorrecto Que sería un argumento incorrecto Cierto Entonces minimizamos Lo vamos a ejecutar Y nos va a decir Argumentos incorrectos Ja 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 Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Argumentos incorrectos Lo mejor dicho Y le vamos a colocar aquí En lugar de que ponga La expresión Argumentos incorrectos Regrese un menos 1 Ya sabemos que uno puede trabajar Con un valor de gris Negativo Entonces Cuando haga una conversión Y se haya ingresado Un valor equivocado Nos va a decir Que el nivel de gris Es menos 1 Dando a entender Que estamos por fuera Del rato Vamos a colocar aquí Punto 25 Y vamos a colocar aquí Un número negativo Menos 2 Por ejemplo Nos debería salir El mensaje de advertencia Mejor dicho Debería dar menos 1 Exactamente Y cuando ya colocamos Valores correctos Por ejemplo Aquí vamos a colocar 0,01 Que es un valor Perfectamente válido Nos debe de contestar Con un valor De escala de gris Entonces bueno Damas y caballeros Si este video Ha sido de su interés Lo invitamos A que se suscriban A nuestro canal En Savage Consultores De Youtube A que se suscriban En Savage Consultores En Facebook A que nos visiten En Arroba Adariste En Twitter Y a que nos visiten En Savage En Savage Consultores Cerramos el código Aquí la carpeta De trabajo La cerramos Y no olviden Visitar Andrea Sánchez Design Nuestra patrocinadora En Instagram En su cuenta Y su número De contacto celular A través del WhatsApp En Colombia 311-879-4856 También tienen Estas divinas Prendas de vestir Que particularmente Me gustan Y creo que A muchos de nuestros Seguidores Les van a gustar Para que nos reconozcan A sus madres A sus novias A sus hermanas A su pareja En general Todas estas prendas De vestir Femeninas Están hermosas Entonces Gracias Por su atención Y comprensión Y les deseamos Muchos éxitos A todos Sayonara Y ya con nosotros Hasta una próxima Oportunidad ¡Gracias!